Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! ¿Cómo estás Nico? ¿Qué pasó mi pandita, cómo estás? Yo a toda máquina y tú Nicolás. También a toda máquina. ¿Qué hace el hermanito Nico? Aquí, descansando. Uy, ¿en qué trabajas Nicolás? Soy repartidor de farmacia. ¡Ándale! ¿Qué tal están las propelas? Pues te diré, como todos los lados. ¿Buenas o malas? Serios buenos, serios malos. Ya, luego somos bien macanas, encargamos cosas de la farmacia. Luego esos que usan su gorrito en la cabeza. ¡Uy! ¿Para qué te cuento? ¿Sos gorritos en la cabeza? O sea, ¿vas a hoteles o qué onda? También, también, ahí repartimos. ¿O a qué gorritos de la cabeza te refieres? Hasta unos que usan unos de una religión. ¡Ah! Esos como son mendigos. ¿Por qué no dan buenas propelas? No, luego hasta por 50 centavos te pelean. ¡Guau! Pues por esos que son también de tubos. Sí, por eso tienen, sí, sí. ¿Y cuáles son los más espléndidos? De todo, hay gente que tú piensas que no y te da 50, 60 pesos. Oye, ¿tú como repartidió de farmacia cuál es el caso más chusco que te ha tocado? Así que, tú vas, no sé, a cualquier dirección y de repente sales así como diciendo... ¡Ah! ¡Mamántalo! Sí, pues es que ha habido varios, pero uno sé que ya me acuerden. A ver. Yo alguna vez fui a dejar unas pastillas. Oye, ¿quiere estar tocando el pito? ¿Quién sabe, eh? Pero ya me molestó a mí también. ¡A ver, grítale! ¡Cállate el escándalo, baboso! Ahorita le gritamos. Oye, yo creo que... Ah, no, ya se cayó. Ya se cayó. Ya me escuchó. O sea, fuiste... Ahí está otra vez. Estás desesperado, ¿verdad? Sí. Bueno, fuiste a entregar un pedido, ¿y luego? Y es de cuenta que sale a esperar unas pastillas para, este... para cuidar el embarazo. Ah, ok. Y sale el señor y me recibe las pastillas. Y me dice, pero yo no pedí esto. Le dije, no, pues traigo su dirección, su nombre, todo lo traigo. Y me dice, pero de aquí no pedimos esto, aquí nadie está embarazada. Y sale su esposa, panda. La señora, ¿tú pediste esto? ¿Qué? Y yo pensando que su esposa está embarazada, panda. Y yo ahí oyéndola, como alegaban ahí. No, que cómo puedes hacerme esto, que no sé qué. O sea, él descubrió que... Sí, 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 pero espérate, después sale la muchacha, la empleada. Y le dice, no, patrón, son mías. Y yo, ah, todos ahí alegando, es casi... Volcan a la señora y la empleada sale con que son... No, patrón, son mías, porque todo esto para ti consigue con chile. ¿Ese es el más cajillo que te ha tocado? Sí, de los más chistosos, porque de ahí fuera... No, no sé. Oye, y así que de repente, no sé, una señora, una chava, pida algo que te diga... Ven para acá, papi, ¿pasas un rato? No, todavía no tengo la suerte. Todavía no tengo la suerte. Ya, 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 ya. Ha habido amigos que sí me cuentan que... Que sí les ha tocado, ¿eh? ¿Nita? Sí. Guau. Bueno, Nicolás, platícame tu broma. Bienvenido al Panda Show. Espera, mi pandita, tengo dos bromas. A ver, échale. Una era para mis papás y la otra es para una tía. A ver, para tus papás, ¿cuál sería? La de que, como le comentaba, yo iba en mi moto, en Interlamas. Entonces iba entre los carros. Entonces, con la moto, le pegué al retrovisor de un carro de lujo. Ok. Pero este señor iba con sus escoltas. Oh. Entonces se bajan las escoltas y se empieza a poner altaneros. Oh. Y tú serías una escolta. Y tú serías ahí gritándome gocerías y así. Sí, esa es una. Y la otra es para mi tía. Decirle a mi tía que yo salgo a las once de trabajar. Por lo regular aquí a tu casa llego a las once y media, a diez para las doce. Ajá. Y decir que este día llegué temprano, que hoy llegué temprano de trabajar. Y que caché a mi esposa con otro aquí en la cama. Híjole, se está ocurriendo. Y que de repente, que me puse bien loco. Que le pedí a los dos. Y que yo ya estoy en la delegación. Que ya le hablé a mis papás para decirle que vengan a recoger a mis hijas. Entonces yo le hablo a ella para decirle que vengan a cuidar a mis hijas en lo que mis papás se van a ver en el asunto de la delegación. Espérate, 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 espérate. Todo va muy bien. Esa segunda me está encantando. Sí. Pero qué pasa, llegaste temprano. Sí. Encontré mis puertas. Y abriste la puerta. Ajá, los encontré. Hizo. Como tú dices. Hizo la puerta. ¿Y que tus hijas no estaban? ¿O qué? Entonces dijiste. Estaban dormidas. Estaban dormidas. Entonces entraste a la habitación y encontraste, pero así el zoquito, loquidad, negra. Sí, pero cañón, así. Entonces yo me puse loco. Dile que te pusiste loco. Ok. Pero dile que el chavo ese no se mueve. Sí, sí, pero entonces yo estoy espantado que no se puede hacer. Ahí está. La broma consistiría en que no sabes qué hacer. Ajá. Ok. Porque te pusiste loco. Lo que hizo tu esposa es que agarró a las niñas y se fue. Ajá. Se salió, pues obviamente, después del zafarrancho. Tú te agarraste este y no se mueve. Ajá. Entonces no sabes qué hacer. O sea, pues no sé si le pasó algo, si no, si lo sacas, si... Que no sabes qué hacer. O sea, aquí es... Lo interesante de esta broma es saber qué consejo te daría la tía. Ajá. Y la broma en que harías con el supuesto, pues, amante de tu esposa. Ah, ok. ¿Y qué te parece si, ya que estamos en todo eso, alguien escuchó los gritos que pide auxilio a las patrullas y tú entras como policía con tus sirenas y sonidos? No, espérate, no. De repente que vaya despertando. Ajá. Que vaya despertando el amante que puedo ser yo. Ajá. Es que iba a depender de cómo reaccione tú. Sí, sí, sí. O sea, ¿podemos hacer de que llega la policía? Efectivamente. O podemos hacer de que vaya despertando el amante. Ajá. A ver qué tranza. Y bueno, si me permite, pues, nos vamos ahí un poquito a la espontánea para ver cómo vamos resolviendo este cuadro. Órale. Órale. Tú me vas a seguir. Tú orientate lo tuyo y nosotros vamos siguiendo todas. Échame el teléfono, échame el teléfono. ¿Cómo se llama? Es este, se llama Aida. Aida. Ajá. ¿Aida o Aida? Aida. Aida. Órale. A nombrecito, viene. Es el 55. Manda tu correo electrónico para tus bromas. Sí, contestamos. A veces nos tardamos porque obviamente entran muchísimos mails, pero es una muy buena opción. Nombre, teléfono, me redactas tu broma y listo. Así que estamos listos, señores. Desde el Pandacool Center en México, las bromas están en tu show. Las bromas en el Pandashow. Se estaba bañando. Es más, está abajo de la regadera. Te lo rompiste en la regadera. ¿Me oyes? Sí. Respira, no te pongan nervioso. Dios, no contesta. No contesta. Tengo el de su casa. Ahora, dámelo, dámelo. 50, 34. Ok. Vamos a ver que es el de su casa. O a la mejor, ¿trabaja tu tía Aida? Sí. Ok, ya está la casa. Nervioso, ¿eh? Nervioso. Sí, sí. Imagínate que realmente fuera así. Bueno. Bueno, tía Aida. Sí, ¿qué pasa? Habla, Nico. ¿Qué pasa? Sí, Cristian. Sí, ya me metí en una broncota. ¿Por qué? Porque, este, pues es que yo llego tarde de trabajar. Ajá. Hoy pese mi permiso para salir temprano. Ajá. Pues ya llegué aquí a la casa y, este, alcé la cortina para meterme. Ajá. Y no oí ruido. Me metí en la recámara y las niñas estaban dormidas. Ajá. Pero encontré Marisol con otro güey en la cama. Ajá. Y pues ya me puse bien loco, tía. Y les pegué a los dos. Les partí su madre a los dos. Y Marisol ya se fue bien espantada. El güey, este, no, no, no reacciona, tía. Le puse unos guamazos en la cabeza y no, no despierta, tía. No, ya estoy espantado, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Se está tirado aquí. Mis papás no me contestan. Ajá. Pero ya me espanté, no sé qué hacer. Me voy, me quedo, ¿qué hago? Ay, hijo, ¿qué vas a hacer? Espérame. Ale, ven. Ven. Pero, pero, ¿cómo? ¿Tú ya sospechabas algo o qué? No, no, nunca. No me lo imaginaba, de verdad. Yo llegué temprano porque me dije, no, te llego. Me la llevo a jugar. ¿Y quién es ese? No sé, no lo conozco, nunca lo había visto. Pero, pues, ya sabes cómo soy yo, tía. Ya sabes cómo soy yo. Bueno. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó? No, pues, yo me metía que, que valió madre, tío. ¿Qué pasó? Que lo que pasa es que llegué a la casa. Ajá. Y encontré a Marisol con otro güey en la cama. Ajá. Y, pues, ya me puse bien loco. Ajá. A Marisol y a ese güey los reventé. Ajá. Porque Marisol ya se fue. Pero aquí estoy con este güey, este güey no se levanta. No se mueve. Ya, ya lo estuve pateando y no se mueve. No sé qué hacer, qué hago. Me voy, me voy para allá, me escondo, qué hago. Este... ¿Tienes alcohol? No. Ya le, ya, tócale en el cuello, a ver si tiene pulso. A ver, ya se lo toco. Sí, sí, tiene pulso. No, entonces está vivo, no está por esto. Entonces, ¿qué hago ahorita? Sí, está respirando, acércate a la nariz. A ver, está respirando. Sí, sí, está respirando. Trata de conseguir alcohol o una cebolla, póntela. A ver, espérame, sí, como que se está despertando. Sí. Ponle una cebolla, ponle cebolla para que se reanime. Ya, se está moviendo. ¿Ya se levantó? Ya está despertando. Ya está despertando. ¿Qué hago, tío? ¿Lo dejo así o qué hago? ¿Me voy? Es que no... ¿Qué podemos hacer ahí? Pásame mi tía, ¿no? ¿Eh? A ver, pásame mi tía. Bueno. ¿Qué pasó, tía? Ya, ya lo sé. Ya se está despertando, pero ¿ahora qué hago? Me gastó y le tengo coraje, tía. No, no lo toques. No te mantén la mano. Mujeres, hay muchas. No, tía. No sé qué no se vale. ¿Y ustedes cómo han sido con Marisol? No le ha faltado nada. Nunca le he fallado. Ay. ¿Ay qué? Ahora sí ya, ¿no? Pero viste que estabas ahí con mi esposa, ¿no? ¿Eh? No, tía. ¿Dónde la conociste? Llega tan buena tu vieja, güey. Ah, ¿cómo no? Ya no hables así mal de ella, que te voy a reventar, güey. Neta. No, no, Julio. Neta, güey. Pues ella se me ofreció, güey. Ah. Ahora resulta que ella se te ofreció. Pues yo soy... ¿Cómo, cómo, cómo dices eso? No, güey, no, ya mejor cállate, güey. Neta, me voy a reventar. Bueno. ¿Qué pasó? Ya no le hagas nada, ya déjalo. No, 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 que eso no se puede quedar así, güey. Primero investiga, güey. No, no se puede quedar así. Oiga, ¿tú pa' qué tienes una vieja zorra, güey? Ah, ya no le pases al respeto, porque te voy a reventar. No, tú no has visto la historia, hijo. A ver, tú cuéntame tu historia. A ver, ¿cuál es tu versión? A ver, cuéntame. Ahora sí ya, ¿no? Ya no es bien machito. A ver, cuéntame. Es un repartidor de electropura, güey. Viene a dejar el agua. Ahora el agua. Ay, ¿qué pasa? Sí, güey. ¿Y qué no piensaste en mis hijas? Ahí estaban mis hijas. ¿Cómo hacen sus cochinadas enfrente de mis hijas? ¿Eh? Tu vieja ni aprieta, güey. Ah, no faltes al respeto, güey. Te voy a reventar, güey, neta. Ya no me siga la corriente. Ya me repongo, que me repongo. ¿Qué? 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 Pues, qué me hago algo. ¿Qué? ¡Le dejen yo aquí, güey! ¡Ya fué! 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 Bueno. Bueno. Espérate. Bueno. ¿Eh? ¿Vas a ver, machito? ¿Ya vio Pumo acá? ¿Eh? A ver si hay ganas de volver a meter con una vieja casada, güey. A ti ya te tocó lo tuyo, ahorita voy por ella, güey. ¿Eh? Bueno. ¡Párate! ¡Párate! ¿Y con qué es mi machito? Nico. ¿Qué pasó, tío? Ya no le hagas nada, déjalo. Ah, pues eso no me tiras, ¿no? Mejor dile que le llegue. No, no sabes ni con quién te metiste, carnal, neta. Neta, no sabes quién es mi familia, güey. A ti ya te tocó lo tuyo y yo voy sobre de Marisol. ¿Eh? ¿Qué edad tiene, güey? No, no sé, son como unos 30. Dile que le llegue, porque no va a ir peor. Mejor dile que le llegue y que no mueva nada, que ni meta demanda. Y ya llégale, mejor. Neta, neta, si no quieres que te reviente. A lo mejor llégale. ¿Eh? Va, llégale. Y te traen a quien quieras, carnal, aquí te voy a esperar. ¿Eh? Aquí te espero, carnal. Yo también tengo esto, yo también soy del barrio, carnal. Paro, paro ya, paro. Ya paro, ¿no, carnal? ¿Cómo no, acá? Ayúdenme. Pásame ese, güey. Ayúdenme. Pásame ese, güey. A ver, a ver, güey. De nada, te voy a salvar porque me sí quiero ver contigo, güey. Si no, te reviento, güey. Bueno. A ver, güey. Ay, ayúdenme. Pues ya llégale a la verga, güey. Ayúdenme. ¿Por qué te metes en pedo? No me pilló la señora. Ah, sí, tú sigue la corriente, ¿no, güey? Mejor llégale. Ay, es que... Llégale porque ahorita te reviento, güey. Porque hijo, mamá, si te voy a volver a nada, no me voy a... Ahorita ya estás de conchichillo, ¿no? Ahorita ahí muere, güey. Ya ahí muere, ¿no? Llégale a la verga, ya. No, muere. Mejor ni le muevas, ¿eh? Esto es tanto sabrosa, güey. ¿Sí? Sí. ¿Quieres ver tu sabrosa? ¿Por qué quieres? Va, güey. Te voy a reventar, ¿eh? Me gaupo. Te voy a reventar, puto. Mejor llégale. Yo creo quién eres, güey. Llégale porque te reviento. Oye. ¿Eh? ¿Te puedo decir algo, güey? Légale, policía federal, güey. ¿Te puedo decir algo, güey? ¿Policía federal, algún pedo? Parito, parito, ¿te puedo decir algo? ¿Eh? ¿Te puedo decir algo? Chinga tu madre, pendejo, llégale. Oye, oye. ¿Eh? ¿Cómo se oye el panda shock? Es una broma. Chinga. ¡Apo de máquina! No es cierto, estás en las bromas del panda shock. Oye, Nicolás, me descompusiste toda la broma, toda la... ¿Cómo se oye? Oye, tu tío estaba bien caliente. Yo estaba caliente. Tío, buenas noches, tío. ¿Qué pasó? Tío. ¿Qué pasó? Ya no aprieta la vieja del Nicolás, ¿eh? Está limpia, ¿eh? Oye, eres un baboso, compadre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que en la segunda madrina que nos acomodaste, es para que hubieras jugado... Y te lo dijimos con el doble sentido de que... ¿Qué crees, tío? ¡Ya se fue! ¡No manches! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Y al final ya se fue corriendo, pero obviamente ya se ve ahí. ¿Sí me entiendes, güey? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, tío? Alejandro. ¿Qué tal la bromita, tío? No, pues chida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y te pudo haber crecido mucho más, ¿eh? Pero Nicolás, bien baboso. Ya que lo puedes hacer, panda. Bien baboso. Es que de verdad, cuando se llega tarde a la repartición de cerebro... Y yo estuviera diciendo que era repartido de electropura. Y bueno, fue una broma dos en uno porque fue para ti, para el tío, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la bromita? Adelante. No, 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 no. Pues para que sepan que los quiero mucho, güey. Son algo, un pilar en mi vida. Ellos me apoyaron siempre. Y siempre me han apoyado. No, no. Lo bueno es para decir que lo quieres. Ya sabes que siempre se te apoya, Nicolás. Sí, sí, yo los quiero mucho, güey. Me acuerdo de ellos, igual, como mi papá siempre. Sí, órale, pues esa es la broma para... No sé cómo los quiero, ¿no? Tío, tío, tío. ¿Qué le pasó? Me gusta tu mamá, tío. Ay, bueno, necesitamos mi vida, tío. Nicolás, dime cómo se oye el Panda Show. Oye, pandita. Ahí está ahí cuando tu mamá pida algo ahí y yo se lo llevo, ¿eh? Dale, pandita. ¿Cómo se oye el Panda Show, Nico? A toda máquina. ¿Mandita? Sí. Guau. Bueno, Nicolás, platícame tu broma. Bienvenido al Panda Show, aquí. Espera, mi pandita, tengo dos bromas. A ver, échale. Una era para mis papás y la otra es para una tía. A ver, para tus papás, ¿cuál sería? La de que, como le comentaba, yo iba en mi moto en Interlomas. Entonces iba entre los carros. Entonces, con la moto, le pegué al retrovisor de un carro de lujo. Ok. Pero este señor iba con sus escoltas. Ah. Entonces se bajan los escoltas y se empieza a poner altaneros. Tú serás una escolta. Ajá. Tú serás ahí gritándome doserías y así. Esa es una. Y la otra es para mi tía. Decirle a mi tía que yo salgo a las once de trabajar. Por lo regular, aquí a tu casa, llego a las once y media, a diez para las doce. Ajá. Y decir que este día llegué temprano, que hoy llegué temprano de trabajar. Y que caché a mi esposa con otro aquí en la cama. Híjole, se está ocurriendo. Que de repente, que me puse bien loco, que le pedí a los dos, que yo ya estoy en la delegación, que ya le hablé a mis papás para decirle que vengan a recoger a mis hijas. Entonces yo le hablo a ella para decirle que vengan a cuidar a mis hijas en lo que mis papás se van a ver el asunto de la delegación. Espérate, 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 espérate. Todo va muy bien. Esa segunda me está encantando. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Llegaste temprano? Sí. Y ahí está la puerta. Ajá, los encontré. Hizo. ¿Cómo tú dices? Hizo la puerta así. ¿Y que tus hijas no estaban? ¿O qué? Entonces dijiste. Estaban dormidas, estaban dormidas. Entonces entraste a la habitación y encontraste, pero así el zoquito, loquidad. Sí, pero cañón, así. Y entonces yo me puse loco. Dile que te pusiste loco, ok. Pero dile que el chavo ese no se mueve. Sí, sí, pero entonces yo estoy espantado que no sé qué hacer. Claro, ahí está. La broma consistiría en que no sabes qué hacer. Ajá. Ok, porque te pusiste loco. Lo que hizo tu esposa es que agarró a las niñas y se fue. Ajá. Se salió, pues obviamente, después del zafarrancho. Sí. Tú te agarraste este y no se mueve. Ajá. Entonces no sabes qué hacer. O sea, pues no sé si le pasó algo, si no, si lo sacas, sí, que no sabes qué hacer. O sea, aquí es, lo interesante de esta broma es saber qué consejo te daría la tía. Ajá. Y la broma en que harías con el supuesto, pues, amante de tu esposa. Ah, ok. ¿Y qué te parece si, ya que estamos en todo eso, alguien escuchó los gritos que pide auxilio a las patrullas y tú entras como policía con tus sirenas y sonidos? No, espérate, no. De repente que vaya despertando. Ajá. Que vaya despertando el amante que puedo ser yo. Ajá. Es que iba a depender de cómo reaccione tú. Sí, sí, sí. O sea, podemos hacer de que llegue la policía, efectivamente, o podemos hacer de que vaya despertando el amante. Ajá. A ver qué tranza. Y bueno, si me permite, pues nos vamos ahí un poquito a la esposa de la realidad para ver cómo vamos resolviendo este cuadro. Órale. Órale. Tú me vas a seguir, tú orientate lo tuyo y nosotros vamos siguiendo todas. Échame el teléfono, échame el teléfono. ¿Cómo se llama tía? Es este, se llama Aida. Aida. Ajá. ¿Aida o Aida? Aida. Aida. Órale, a nombrecito, viene. Es el 55. Mándate un correo electrónico para tus bromas. Sí, contestamos. A veces nos tardamos porque obviamente entran muchísimos mails, pero es una muy buena opción. Nombre, teléfono, me redactas tu broma y listo. A quierounabroma, arroba yahoo.com. Así que estamos listos, señores. Desde el Pandacus Center en México. Las bromas están en el show. Las bromas en el Pandacus. Es que se estaba bañando. Es más, está bajo de la redadera. Te lo, te lo... ¿Ronquiste la redadera? ¿Me oyes? Sí. Respira, no te pongas nervioso. Dios, no contesta la tía. No contesta. Tengo el de su casa. A ver, dámelo, dámelo. 50, 34. Cuatro. Ok. Vamos a ver qué hay en el su casa. Hola, doctor Val. ¿Trabaja tu tía Aida? Sí. Ok, ya está la casa. Nervioso, ¿eh? Nervioso. Sí, sí. Imagínate que realmente fuera así. Bueno. Bueno, tía Aida. Sí, ¿qué pasa? Habla Nico. ¿Qué pasa? Sí, crees, tía. Sí, ya me metí en una broncota. ¿Por qué? Porque, este, pues que yo llego tarde de trabajar. Ajá. Hoy pedí permiso para salir temprano. Ajá. Pues ya llegué aquí a la casa y, este, alcé la cortina para meterme. Ajá. Y no oí ruido. Me metí en la recámara y las niñas estaban dormidas. Ajá. Pero encontré Marisol con otro güey en la cama. Ajá. Y pues ya me puse bien loco, tía. Y, este, y les pegué a los dos. Les partí su madre a los dos. Y esta, este, Marisol ya se fue bien espantada. El güey, este, no, no, no reacciona, tía. Le puse unos guamazos en la cabeza y no, no despierta, tía. Y estoy ya espantado, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Está tirado aquí. Mis papás no me contestan. Ajá. Pero ya me espanté, no sé qué hacer. Me voy, me quedo, ¿qué hago? Ay, hijo, ¿qué vas a hacer? Espérame. Ale, ven, ven. Pero, pero, ¿cómo? Pues, ¿tú ya sospechabas algo o qué? No, no, nunca. No me lo imaginaba, de verdad. Yo llegué temprano porque dije, no, te llego y me la llevo a jugar. ¿Y quién es ese? No sé, yo no lo conozco, nunca lo había visto. Pero, pues, ya sabes cómo soy yo, tía. Ya sabes cómo soy yo. Bueno, ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó? No, pues, tío, me metí a que, que valió madre, tío. ¿Qué pasó? Que lo que pasa es que llegué a la casa. Ajá. Y encontré más. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El panda zambrano. Comenzamos. Lo mejor del panda. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué pasó, mi pandita? ¿Cómo estás? Yo a toda máquina y tú, Nicolás. También a toda máquina. ¿Qué hace el hermanito, Nico? Aquí, descansando. Uy, ¿en qué trabajas, Nicolás? Soy repartidor de farmacia. Ándale. ¿Qué tal están las propelas? Pues, te diré, como todos los lados. ¿Buenas o malas? Serios buenos, serios malos. Chá, luego somos bien macanas, ¿eh? Encargamos cosas de farmacia. Luego, esos que usan su gorrito en la cabeza. Ajá. ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? O sea, ¿vas a hoteles o qué onda? También, también. Ahí, despartimos. O, 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 ¿a qué gorritos de la cabeza te refieres? A unos que usan unos de una religión. Ah. Esos como son mendigos. ¿Por qué no dan buenas propelas? No, luego hasta por 50 sentados te pelean. Guau, pues por esos que son también de tubos. Sí, por eso tienen, sí, sí. ¿Y cuáles son los más esplendidos? De todo, hay gente que tú piensas que no y te da 50, 60 pesos. Oye, ¿tú como repartidor de farmacia, cuál es el caso más chusco que te ha tocado? Así que tú vas, no sé, a cualquier dirección y de repente sales así como diciendo. ¡No manches, güey! Sí, pues es que ha habido varios, pero uno sé que ya me acuerde. A ver. Pero una vez fui a dejar unas pastillas. Oye, ¿quién está tocando el pito? Quién sabe, eh, pero ya me molestó a mí también. A ver, grítale, díle, cállate el escándalo, baboso. Ahorita le gritamos. Oye, yo creo que, ah, no, ya se cayó. Ya se cayó. Ya me escuchó. O sea, fué este... Ahí está otra vez. Está desesperado, ¿verdad? Sí. Bueno, fuiste a entregar un pedido, ¿y luego? Y es de vuelta que salen, pero eran unas pastillas para, este... Para cuidar el embarazo. Ah, ok. Y sale el señor y me recibe las pastillas. Y me dice, pero yo no pedí esto. Le dije, no, pues traigo su dirección, su nombre, todo lo traigo. Y me dice, pero de aquí no pedimos esto, aquí nadie está embarazada. Y sale su esposa, panda. La señora, ¿tú pediste esto? ¿Qué? Y yo pensando que su esposa está embarazada, panda. Y yo ahí oyendo la... Como alegaban ahí. No, que cómo puedes hacerme esto, que no sé qué. O sea, que descubrió que... Sí, 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 pero espérate, después sale la muchacha, la empleada, y le dice, no, patrón, son mías. Y yo, ah, entonces, ahí le llaman, casi, golpean a la señora y la empleada sale con que son... No, patrón, no sé qué, la patrón son mías, porque con Chile, con Chile. ¿Ese es el más cajillo que te ha tocado? Sí, de los más chistosos, porque de ahí afuera... No, no sé. Oye, y así que de repente, no sé, una señora o una chava pida lo que te diga. Ven para acá, papi, ¿pasas un rato? No, todavía no tengo la suerte. Todavía no tengo la suerte. Ya, ya, ya. Ha habido amigos que sí me cuentan que sí les ha tocado, ¿eh? ¡Ya todo! ¡Ya todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno. 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 ¿Eh? ¿Va a ti bien machito? ¿Ya vio como acá? ¿Eh? A ver si den ganas de burles a meter como una vieja pesada, güey. A ti ya te tocó lo tuyo, ahorita voy por ella, güey. ¿Eh? Bueno. ¡Párate! ¡Párate! ¿Y yo qué es mi machito? ¡Nico! ¿Qué pasó, tío? Ya no le hagas nada, déjalo. Ah, pues son mis tías, ¿no? Mejor dile que le llegue. No, no sabes ni con quién te metiste, carnal. Neta. Neta, no sabes quién es mi familia, güey. A mí es tu escuela tuyo y yo voy sobre Marisol. ¿Eh? ¿Qué edad tiene, güey? No, no sé, son como unos treinta. Dile que le llegue, porque si no va a ir peor. Mejor dile que le llegue y que no mueva nada, que ni meta demanda. Y ya llégale, mejor. Neta, neta, si no quieres quitar, te reviente. A mí mejor llégale. ¿Eh? Va, llégale. Y te traigo a quien quieras, carnal. Aquí te voy a esperar. No digas nada de eso. Aquí te espero, carnal. Yo también tengo esto, yo también soy del barrio, carnal. Paro, paro ya, paro, bueno. Ah, ya paro, no, carnal. ¿Cómo no, carnal? Ayúdenme. Pásame ese, güey. Ayúdenme. Pásame ese, güey. A ver, a ver, güey. De neta, Tomás, te voy a salvar porque me quiera ver contigo, y si no te reviento, güey. Bueno. A ver, güey. Ayúdenme. Pues ya llégale a la verga, güey. Ayúdenme. ¿Para qué te metes en pedo? No me pilló la señora. Ah, sí, tú sigue la corriente, ¿no, güey? Mejor llégale. Ay, es que... Llégale, porque ahorita te reviento, güey. Como te dijo, mamá, y si te dio buena nada, no me... Ahorita ya está de conchichillo, ¿no? Ya muere, güey. Ya muere, ¿no? Légale a la verga, ya. No muere. Mejor ni le muevas, ¿eh? Esto es tanto sabrosa, güey. ¿Sí? Sí. ¿Quieres verte sabrosa? ¿Por qué quieres? ¿Quieres verte sabrosa? Mi amor sabré bien chido, güey. ¿Chido? Va, güey, te voy a reventar, ¿eh? Me lo puedo. Te voy a reventar, puto. Mejor llégale. ¿Quién eres, güey? Llégale, porque te reviento. Oye. ¿Eh? ¿Te puedo decir algo, güey? Légale, policía federal, güey. ¿Te puedo decir algo, güey? ¿Policía federal, algún pedo? Parito, parito, ¿te puedo decir algo? ¿Eh? Oye, oye. ¿Eh? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es una broma? ¡Chíganle! ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡A toda máquina! ¡Idiota! ¡Broma! No es cierto, estás en las bromas del Panda Show. Oye, Nicolás, me descompusiste toda la broma, toda la broma. Estaba con otro güey en la cama. Ajá. Y pues ya me puse bien loco. Ajá. Y a Marisol y a ese güey los reventé. Ajá. Pues que Marisol ya se fue, pero aquí estoy con este güey, este güey no se levanta. No se mueve. Ya lo estuve pateando y no se mueve. No sé qué hacer, qué hago. Me voy, me voy para allá, me escondo, qué hago. Este... ¿Tienes alcohol? No. Ya le, ya, tócale en el cuello, a ver si tiene pulso. A ver, déjase, lo toco. Sí, 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 tiene pulso. No, entonces está vivo, no está por él. Entonces, ¿qué hago ahorita? Sí, está respirando, acércate a la nariz. A ver si está respirando. Sí, sí, está respirando. Trata de conseguir alcohol o una cebolla, póntela. Alcá, sí, como que se está despertando. Sí. Oye, una cebolla, ¿tiene cebolla? Ponle cebolla para que se reanime. Ya se está moviendo. ¿Ya se levantó? Ya se está despertando. Ya se está despertando. ¿Qué hago, tío? ¿Lo dejo así o qué hago, me voy? ¿Ustedes que no podemos hacer ahí? Pásame mi tía, ¿no? ¿Eh? Pásame mi tía. Bueno. ¿Qué pasó, tía? ¿Ya? Ya se está despertando, pero ¿ahora qué hago? A todas le tengo coraje, tía. No, no lo toques. No te mantén la mano. Mujeres, hay muchas. No, tía. No sé qué no se vale. ¿Y ustedes cómo han sido con Marisol? No le ha faltado nada. Nunca le he fallado. Ay. Ay, ¿qué? Ahora sí ya, ¿no? Pero viste que estabas ahí con mi esposa, ¿no? ¿Eh? No, no. ¿Dónde la conociste? Llega tan buena tu vieja, güey. Ah, ¿cómo no? Ya no hables así mal de ella, que te voy a reventar, güey. Neta. No, no, Julio. Neta, güey. Pues ella se me ofreció, güey. Ah. ¿Qué? Ahora resulta que ella se te ofreció. ¿Cómo, cómo, cómo dices eso? No, güey. No, ya mejor cállate, güey. Neta, me voy a reventar. Bueno. ¿Qué pasó? Ya no le hagas nada. Ya déjalo. No, no, no. No se puede quedar así, güey. Primero investiga, güey. No, no se puede quedar así. ¿Para qué tienes una vieja zorra, güey? Ya, ya no le pases al despierto. No, tú no tienes la historia, hijo. A ver, a ver, tú cuéntame tu historia. A ver, ¿cuál es tu versión? A ver, cuéntame. Ahora sí, ya, ¿no? Ya no es bien machito. A ver, cuéntame. Es un repartidor de electropura, güey. Viene a dejar el agua. Ahora el agua. Ay, ¿qué pasa? Sí, güey. ¿Y qué no piensaste en mis hijas? Ahí estaban mis hijas. ¿Cómo hacen sus cochinadas en frente de mis hijas? ¿Eh? Tú vieja ni aprieta, güey. A ver, no faltes al respeto, güey. Te voy a desventar, güey, neta. Ya no le sigas la corriente. ¿Qué me reponga? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con aquí?